Bueno queridos amigos, sigamos comentando sobre esta fascinante Antártida, el continente blanco. El aspecto general en realidad es una gran meseta interior, la meseta polar, cuya altura en el mismo polo sur alcanza los 3.000 metros, de los cuales 2.700 metros corresponden al espesor de hielo. Esta cobertura que hace de la Antártida y del continente de mayor altura media del globo, 2.000 metros sobre el nivel medio del mar, oculta el relieve subyacente, permitiendo que solo afloren aquellas formaciones montañosas que superan la altura al espesor de hielo que las cubre y que son llamadas NUNATAC. Recuerden bien, NUNATAC. La capa de hielo, producto de la precipitación, fluye por gravedad y se dirige hacia la periferia. Se vuelca en el mar a través de valles dando lugar a los glaciares. Estos son de tipo alpino, bien lo hace a través de terrenos poco accidentados o por las escotaduras de su perímetro originando una barrera de hielo. Al penetrar en el mar, estas formaciones flotan y posteriormente se desprende formando los témpanos, que son llevados hacia el norte por las corrientes marinas, donde terminan siempre por destruirse en merced al embate de las olas y a las altas temperaturas. La mayor elevación correspondería a un pico del masito Vinson, 5.620 metros en la tierra de Ellsworth. Existe un volcán allí que permanentemente está en actividad. El Erebus en la isla Ross sobre el mar homónimo. En el sector antártico, la isla Decepción, que es un crácter, un volcán apagado, y que alcanzó a reactivarse en el 4 de diciembre de 1967. Es un lugar fascinante. En ese lugar, quienes la visita se pueden introducir en sus aguas en la Antártida y pasar un buen momento en aguas calientes. Sobre el continente antártico se hallan el polo sur geográfico, el polo sur magnético, el polo sur geomagnético y el polo de frío con menos 89,3 grados centígrados y el polo, mejor dicho, el polo de inexasibilidad. De esta manera terminamos esta descripción del continente antártico y continuamos. Muchas gracias.